Amigos Jarochos, soy Cuco Jackson, el mejor consultor de política en Veracruz y en otros lares. Me da gusto que se anuncie que van a esperar un año más, aquí en Veracruz, para ver lo de la gubernatura de dos años. Esto calma hasta el ajonjolí de todos los moles, el obispo Larios, que, como siempre, ya metió su cuchara. Ya, queridos curas, no se me aceleren. Ni tampoco los Yunes, ni el Capitán Chancleta, ni el chupado de Nemi. Ni Gober Javier Duarte se las puso de apeso. Ni Alfred Hitchcock ponía tanto suspense en sus películas. Así que el que quiera pepenar, un año tendrá que esperar. ¡Uh, amigos Jarochos!